hoy es martes 16 de noviembre del 2021 estamos en la clase de español estamos trabajando en el libro de durafía vamos a trabajar la página 55 56 y 57 del libro en la página 55 nos dice identifica el tipo de mecánico de protección que tiene ya no es un posible depredador para cada uno ahí nos están dando un listado de varios animales si tenemos que identificar qué mecanismo ellos utilizan para protegerse y cuál es su futuro depredador quién se los puede comer a ellos ok entonces en la página 56 hay una sopa de letras esta sopa de letras se van a buscar los animales o las plantas y las van a clasificar según el tipo de protección si es finas caparazón olores con la menta velocidad o mimetismo y en la número 57 dice representa un paisaje según el caso y contesta ahí te están haciendo una pregunta un nuevo corre detrás de un venado cómo se defiende el venado utilizando que utiliza el venado su corna mente entonces ustedes van a poner ahí el venado se defiende utilizando su corna menta y realizan un dibujo del venado como como se defiende ok igual van a ser en cada pregunta que está ahí